que se inscriben en la filosofía del conocimiento, temas del conocimiento de los cuales es indispensable para el apropiado tratamiento de algunos temas de la ética y, ¿por qué no?, de la filosofía política. Entonces adoptó la decisión de primeramente ventilar esos asuntos antes de regresar a la ética y antes de regresar a la filosofía política. Ese ha sido el episodio que motivó la consagración del autor a la filosofía del conocimiento. El libro principia con una dedicatoria y con una epístola lectora, una epístola lectora, la cual resuma recursos de carácter retórico para la captación de la benevolencia de la lectora, del lectora. El autor entregó el libro a una lectora, a un lector con la advertencia de que colocaba en sus manos lo que fue divertimiento de algunas de sus horas ociosas y graves, o sea, las horas del otium cum literis, ociosas, habida cuenta de no consagradas al mec otium, y graves, toda vez que consagradas a asuntos demandantes. Demandantes, teóricamente demandantes. Los contenidos del libro ocuparon el tiempo del lector, perdón, el tiempo del autor. Y por cierto, lo ocuparon en forma tal que el autor derivó un inmenso deleite de la composición de la obra. Esta no es una obra que haya escrito a regañadientes, o sea, mal desubarado. Y, a continuación, el autor apeló a una interesante construcción. Si con su lectura obtienes solamente la mitad del gusto que yo con escribirlo, entonces tendrás por bien empleado tu dinero, como yo mis desvelos. O sea, el autor derivó deleite de la composición de la obra. Cada paso de la mente, camino de su autoconocimiento, involucra el descubrimiento de un contenido no solamente nuevo, sino el mejor, cuando menos hasta el momento. He aquí una caracterización del autor a propósito de uno de los aspectos de su fisiología del intelecto humano, que algunos autores del siglo XVIII tuvieron, antes que por una fisiología del intelecto humano, una anatomía del intelecto humano. El libro fue enormemente influyente sobre la posteridad, singularmente sobre la obra del abate de Condiak, el autor del Tratado de los Sistemas, cuya obra, por cierto, se halla en la base del movimiento conocido como el movimiento de los ideólogos, fundado hacia mediados del siglo XVIII por un conte francés de Thieu de Rossi, un autor relativamente poco conocido por nosotros y, sin embargo, sumamente importante en el siglo XVIII. Él fundó el movimiento de la ideología, algo así como la ciencia a propósito de las ideas. El intelecto del cual se ocupó John Locke se asemeja al ojo que juzga de los objetos solamente por su propia mirada. No puede sino alegrarse con cuanto descubre, sin mucha pena por aquello que se le escapa, a vida cuenta de que lo desconoce. ¿Cómo podría echar en falta aquello que no conoce? Es así, entonces, que quien esté por encima de pedir limosna y no quiera vivir ocioso con las migajas de las opiniones mendigadas, este es un pasaje al cual Ernst Casider prestó soberana atención en su libro de 1932. El problema del, disculpen, la filosofía de la ilustración, puntualmente en el capítulo tercero, el capítulo consagrado a la filosofía del conocimiento, un capítulo magistral de ese volumen, publicado en el mismo año en el cual él publicó su célebre estudio sobre el platonismo inglés del siglo XVII. O sea, la filosofía del conocimiento debe ser tal que sea autosuficiente. De ninguna manera debe supeditarse a las migajas que otras disciplinas estén dispuestas a proporcionar a la filosofía del conocimiento. Debe, en realidad, poner a trabajar sus propias ideas, o sea, sus propias representaciones mentales para buscar y perseguir la verdad. Tal es, lector, el entretenimiento de quienes dan alas a sus propios pensamientos, siguiéndolos al correr de su pluma hasta donde se me alcanza una operación gratificante. Diversión que, sin embargo, no debes envidiarles porque te ofrecen la ocasión de gozar de lo anterior siempre que emplees tus propios pensamientos en la lectura. O sea, que el lector se aproxime a una obra de ninguna manera implica que el lector haya de deponer al leer el texto sus propios pensamientos. De lo que el autor ha propuesto, parece desprenderse la idoneidad de que con ocasión de la lectura, la lectora, el lector, desplieguen sus propios pensamientos. Se relata en la epístola al lector el episodio que se halla en la base de la composición del libro cometió un error porque, según lo que aquí se plantea, los interlocutores eran cinco o seis, no tres, en verdad, no dos. Después de devanarnos los sesos durante un rato, sin lograr arrimo más cercano a la solución de aquellas dudas, dudas de carácter no seológico, que nos sumían en la perplejidad, se me ocurrió que habíamos hervado el camino y que antes de empeñárnos en indagaciones de esa naturaleza, precisaba examinar nuestras aptitudes. Entonces, hago una autocorrección. La plática parece haber versado a propósito de temas que de cierto lo sumieron en perplejidad y el autor cobró conciencia en aquel momento de que antes de enfrentar esos temas era imperioso someter a examen las facultades humanas de conocimiento, las aptitudes humanas de conocimiento, en orden a establecer cuáles objetos están al alcance cognoscitivo de la mente humana. Desde luego, notoria es la similitud en relación con lo que René Descartes estableció en sus reglas para la dirección del ingenio o de la mente o del espíritu, inédita, sin embargo, hasta 1701. Antes del emprendimiento de las pesquisas, es imperioso someter a examen la capacidad mental para el emprendimiento de las pesquisas. Primeramente, debe examinarse de manera pormenorizada la aptitud para el conocimiento, la capacidad de las facultades mentales para el conocimiento. Lo que acabo de plantear permite evocar de alguna manera lo que estableció Immanuel Kant en el punto de partida de su crítica de la razón pura. Existen aires de familia entre los tres textos, a saber, las reglas de 1701, el ensayo de 1690 y la crítica de la razón pura de 1781, o bien los prolegómenos a toda metafísica futura de 1783. Unos cuantos precipitados y mal digeridos pensamientos acerca de un tema al cual había, al cual jamás había prestado atención, redactados con motivo de nuestra próxima junta, abrió la puerta a este tratado. O sea, comenzó a ocuparse mediante la composición de unos cuantos folios de las capacidades, de las facultades de la mente para lidiar con unos ciertos objetos y desde luego se desencadenó la indagación. El comienzo de la obra fue entonces un comienzo fortuito. La composición del libro fue proseguida a instancias de sus amigos. Escrito en porciones incoherentes, como lo he planteado hace algunos minutos, la composición de la obra fue discontinua, mediando largos intervalos de abandono, desdichadamente, lo cual desde luego es fatal cuando se compone una obra, máxime cuando esa obra es voluminosa. reanudada la composición cuando el humor y la ocasión lo permitían, entre tanto el autor debió exilarse de Inglaterra, fue perseguido político en por lo menos dos oportunidades distintas. La de mayor gravedad fue la coincidente con la persecución desatada por el rey Jacobo II. y por último refugiado en un retiro donde por atender a mi salud tuve el necesario óseo. En algún momento, en efecto, me parece que cuando residió en Francia durante un largo periodo, el autor debió observar reposo porque se hallaba enfermo. Finalmente dispuso de óseo para la prosecución del texto. Finalmente fue reducido al orden que actualmente posee. El libro conoció cuatro ediciones en vida del autor. El autor no desaprovechó estas ediciones para perfeccionar la obra. Esta manera discontinua de escritura acaso ocasionó dos contrarios defectos a saber que es poco y es mucho lo que en él se dice. Si encuentras que le falta algo, me hará placer que cuanto tengo escrito te ponga en algún deseo de que hubiese ido más adelante. Esta es de alguna manera una invitación a que otras personas doten al libro lo queano de la compleción que este libro amerita. Si te parece demasiado, o sea, si te parece que el libro es desmedidamente para el hijo y abundoso, entonces culpa al tema, o sea, a sus complejidades. Porque cuando por primera vez puse la pluma al papel creía que para cuánto tendría que decir bastaría un solo pliego. O sea, atribuye la responsabilidad a la complejidad del tema. Muy bien. A continuación ocupémonos en una porción muy importante de la epístola. al lector. Según el texto de la epístola del lector él compuso el volumen no para la enseñanza de quienes abrigan pensamientos elevados y poseen una singular penetración. o sea, perspicacia inusitada de semejantes perceptores del conocimiento profeso ser discípulo en forma tal que el libro no sea escrito para los expertos, no sea escrito para los eruditos, no sea escrito para los académicos universitarios, sea escrito para otros enunciatarios. Hay objetos que deben ser examinados desde múltiples puntos de vista y cuando el concepto es novedoso como confieso que alguno de los conceptos examinados en el libro lo es para mí o cuando se desvía de la vía habitual como sospecho que parecerá a otros lectores al fin y al cabo este libro esta es precisamente la edición que preparó hace muchísimos años Edmundo Ogorman un autor mejor aún en efecto un intelectual un traductor mexicano de ascendencia irlandesa cabalmente bilingüe por cierto compuso obras muy importantes y por añadidura tradujo al castellano el ensayo sobre el entendimiento humano para la sección de obras de filosofía del fondo de cultura económica la traducción es muy elegante la recomiendo desde luego es preferible consultar una edición inglesa entonces cuando la noción es novedosa o bien cuando el libro se desvía del sendero habitual y desde el punto de vista de sus contemporáneos se desvió del sendero habitual en el sentido de que este es un libro que se ocupa del conocimiento humano por conducto de la nueva vía de las ideas the new way of ideas la cual para nosotros no es una vía nueva antes bien parece una vía vetusta y ya no transitada no cuando menos por algunos sin embargo desde el punto de vista de los cartesianos desde el punto de vista del autor y desde el punto de vista de los contemporáneos este libro se compuso dentro de la nueva vía la vía de las ideas una sola mirada no basta para franquear la entrada en todos los intelectos ni para fijar en ese lugar o sea en todos los intelectos ni para fijar la obra en todos los intelectos con una impresión clara y duradera poco sabrá que no hayan observado en sí mismos o en otros que aquello que propuesto de una manera es muy obscuro otro modo de expresión en cambio lo hace muy claro e inteligible el autor desde luego aspiraba al componer el libro a exponer con claridad a propósito del intelecto humano el lenguaje mismo que ha utilizado es un lenguaje poco sofisticado es de alguna manera el lenguaje de la cotidianidad no es el lenguaje que los doctores solían utilizar en aquel momento o sea el lenguaje de los maestros de artes el lenguaje de los teólogos escolásticos el lenguaje de los metafísicos universitarios el lenguaje de los publicistas académicos reitero el lenguaje de la cotidianidad un lenguaje sencillo por cierto las construcciones dramaticales del autor no suelen ser desmedidamente sofisticadas el autor me permito añadir entre paréntesis solía escribir con claridad y solía escribir con elegancia en esta medida se hizo eco de los dos valores humanísticos la claritas y la elegancia el autor hizo explícita referencia a la conveniencia de utilizar un lenguaje como el utilizado por él en orden desde luego a comunicar los contenidos del pensamiento en orden a propiciar la discusión racional y en orden a contribuir al progreso del conocimiento saltemos hasta lo siguiente el autor ha hecho alusión a las peculiaridades de la edad en la cual correspondió vivir la edad en la cual vivimos o sea la segunda mitad del siglo 17 el libro se publicó en 1690 una vez acontecida en Inglaterra la revolución gloriosa aparentemente él regresó a Inglaterra en el mismo buque en el cual se desplazó hasta Inglaterra el futuro Guillermo III o sea el Estatudor de los Países Bajos no es la menos sabia de las edades la presente es una lítote y por lo tanto no es la de más sencilla satisfacción de otra manera vivimos en una época en la cual los enunciatarios de los libros son enormemente demandantes si no me cabe la buena suerte de gustar nadie se enfade conmigo sin ambajes asevero que en un principio es detratado no se ha pensado para todos los lectores si alguno quiere enfadarse conmigo y mofarse de mi texto hágalo entonces a sus anchas porque sabré encontrar mejor manera de emplear el tiempo que no gastándolo en esa especie de pláticas o sea si algún lector considera que la manera de enunciar los problemas es fundamentalmente inapropiada entonces omita la lectura de la obra esta es de alguna manera la invitación del autor si el lector no está dispuesto a adoptar los principios enunciados por el autor entonces no lea el texto y a continuación un pasaje que es muy célebre no anda desprovista la república del conocimiento de insignes arquitectos ha hecho alusión a Robert Boyle a Thomas Seidenham un célebre médico al enorme Huygens el físico neorlandés y desde luego al incomparable señor Newton del cual ha sido amigo y al cual envía un ejemplar de su libro sobre las ideas como lo denominó Newton en 1692 cuando le escribió en un estado mental inapropiado una epístola de carácter paranoico o sea una epístola pletórica de contenido paranoico ulteriormente Newton se excusó entonces el ensayo no es comparable con una obra como Orologium Oscillatorium de 1672 no es comparable con una obra como Philosophiae Naturalis Principia Mathematica de 1687 Sin embargo es honroso este pasaje es muy afamado resuma modestia trabajar como simple obrero en la tarea de desbrozar un poco el terreno y de limpiar el escómbaro que estorba la marcha del saber de otra manera se comparó a sí mismo con un operario la función del cual consiste en rozar la vía para que otros la utilicen sin contar tiempo sin tropiezo y con desembarazo Tengo noticia de que un breve epítome de este tratado presumiblemente el compendio del ensayo sobre el entendimiento humano del cual existe una versión en Tecnos colección clásicos del pensamiento número 138 fue condenado por algunos sin lectura antecedente del compendio porque en él se negó la existencia de las ideas nativas o sea las ideas innatas concluyeron precipitadamente semejantes objetores que si las ideas innatas son negadas o sea que si se niega la existencia de las ideas innatas entonces poco quedaría ni ni de la noción ni de la prueba del espíritu si alguno experimenta la tentación de formular esta objeción al comenzar la lectura de este tratado ruego que lo lea íntegramente y creo que entonces se persuadirá de que remover cimientos falsos por ejemplo la creencia en que existen las ideas innatas de ninguna manera causa perjuicio antes bien un servicio a la verdad la cual nunca padece ni peligro sino en la medida en que se mezcla con la falsedad a continuación unas autocorrecciones del autor a cual más interesante en la segunda edición añadió lo siguiente no me perdonaría el editor si no dijese algo a propósito de la segunda edición de la obra que por ser correcta ha prometido para enmendar los muchos errores que desichadamente se colaron dentro de la primera edición errores que el autor ha tenido la fortuna y la diligencia de suprimir también desea que se sepa que esta edición contiene un capítulo nuevo acerca de la identidad uno de los más interesantes y uno de los más importantes de toda la obra y numerosas adiciones y por cierto correcciones en otros lugares a este propósito debo informar al lector de que no todas se ocupan de nuevos temas antes bien la mayoría o bien es útil para la conformación de algo aseverado con anterioridad o bien una explicación para obviar para prevenir la equivocación de los sentidos de lo previamente editado sin embargo de ninguna manera implican variaciones en cuanto al modo de pensar a propósito de los objetos o sea en este respecto entre las distintas ediciones ediciones campea por sus fueros la continuidad cuando escribí en el capítulo número 21 del libro número 2 a propósito de la libertad y a propósito de la voluntad ese es uno de los capítulos más importantes de toda la obra el autor como probablemente lo saben adhirió al determinismo puntualmente en ese capítulo adhirió al determinismo y asimismo le confirió a un estado mental el estado de desasosiego o de inquietud un papel causal fundamental relativamente a la adopción de decisiones el desasosiego desde este punto de vista es algo así como el motor de lo mental en orden a la adopción de decisiones el autor consideró ineludible reconsiderar una pluralidad de aseveraciones de ese capítulo el autor sometió ese capítulo a una esmeradísima revisión habida cuenta de que ambos temas o sea la libertad y la voluntad han ocupado en todas las edades a los sabios con numerosos problemas causa de no poca perplejidad para la ética y para la teología esas ramas del saber a propósito de cuyos dictados es imperioso tener ideas claras después de realizar una inspección pormenorizada del funcionamiento de la mente humana y previo un examen más riguroso acerca de los motivos y de las opiniones que mueven a la naturaleza humana encontré motivo para alterar un tanto el pensamiento que me había formado acerca de aquello que causa la definitiva determinación de la voluntad o sea la abolición en todo acto voluntario de esta mudanza en mis opiniones o sea en este respecto el autor si adoptó opiniones diferentes de las esgrimidas en la primera edición quiero confesar con la misma libertad y con la misma presteza con que primeramente publiqué lo que en aquel momento o sea en el año 90 me pareció aceptable pues considero que tan que tengo más interés en prescindir de carencias erróneas que en oponerme a las carencias ajenas en la medida en que la verdad esté en mi contar solamente solamente busco la verdad la cual será bienvenida en toda circunstancia para mí una manifestación contundente de probidad intelectual o por lo menos de apertura relativamente a la verdad y por otra parte un reconocimiento sincero de que el autor estaba dispuesto a prescindir de carencias verdaderas perdón de carencias falsas en la medida en que su falsedad fuese evidenciada le fuese evidenciada el autor tenía como lo sabemos un talante situado en las antípodas del dogmatismo el manifesto explícitamente que estaba dispuesto a prescindir sus creencias en la medida en que su falsedad le fuese evidenciada ahora bien pese a esta disposición según la cual reconozco que estoy dispuesto a renunciar a mis creencias estoy dispuesto a retractarme ante la primera prueba de error o sea en la medida del convencimiento de error de la convicción de error he de decir que no he tenido la suerte de recibir luz de las objeciones publicadas contra algunas partes de mi libro ni tampoco he encontrado motivo en vista de cuánto se ha aducido en su contar para modificar el sentido de aquellos puntos contra los cuales algunos han formulado objeciones a continuación una precisión semántica importante las palabras ideas claras y distintas o sea la expresión ideas claras y distintas frecuentemente utilizada por él frecuentemente no ha sido entendida a la perfección por quienes utilizan esta expresión a saber ideas claras y distintas una expresión a la cual los cartesianos eran muy afectos es posible que solamente algunas personas reflexionen a propósito de estos términos hasta el punto de conocer con precisión su significado por esta razón he decidido utilizar en la mayoría de los lugares las palabras ser o estar determinado en lugar de claro y distinto con aquellas palabras o sea ser o estar determinado me refiero a cierto objeto en la mente y por lo tanto a un objeto determinado esto es como se observa y como se percibe que es me parece que puede decirse adecuadamente de una idea que es o que está determinada cuando como tal he leído mal disculpen cuando tal y como está objetivamente en todo tiempo en la mente se la adscribe y sin variación queda determinada a un nombre o sonido articulado y por un nombre o sonido articulado que será el signo permanente de aquel mismo objeto de la mente o idea que es determinada si pretendía aclarar el significado entonces temo ha fracasado aparatosamente este es uno de los pocos lugares del ensayo en los cuales lo que campea por sus fueros es la oscuridad desde luego la explicación cartesiana de principia parte primera a propósito de la naturaleza de la claridad y a propósito de la naturaleza de la distinción es ilimitadamente más clara que esta en este momento me limito entonces a constatar que antes que la expresión ideas claras y distintas el autor tendió a utilizar la expresión ideas determinadas por cierto lo que René Descartes entendió por distinción es lo mismo que el autor inglés entendió por precisión las ideas claras y distintas según su sentido cartesiano son las ideas determinadas según su sentido lo queano la determinación puede aplicarse a la idea simple o sea la modalidad de la determinación puede ser predicada de la idea simple y si tal es el caso entonces la idea aludida no es sino la apariencia simple que la mente tiene a la vista o que percibe en sí misma cuando se dice que aquella idea está en la mente por estar determinada cuando se aplica una idea compleja quiere decir una idea tal que consista en un número también determinado de ciertas ideas simples o menos complejas lo cual parece significar lo siguiente cuando la idea determinada es una idea compleja los componentes de la idea compleja son ideas simples concretamente un número determinado de ideas simples reunidas en una proporción y situación tales según la tiene la mente a la vista y según la mira en sí misma cuando esta idea está presente en ella o debiera estar presente en ella cuando un hombre le da un nombre a la idea lo cual parece significar temo que este pasaje es también de una obscuridad enorme que en la medida en que la idea simple de la cual se predica la determinación decía en la medida en que la idea simple es una idea determinada la idea simple se persona en forma tal en la mente que entonces la mente no puede confundirla con otras ideas estos son pasajes muy oscuros muy bien hasta aquí estas observaciones el libro primero como probablemente lo saben es el libro consagrado a las ideas innatas procedamos entonces el autor profesó en su ensayo el realismo representativo o representacional o sea el realismo de las representaciones puntualmente las representaciones mentales que lo sostuvo puede constatarse mediante el examen de ese artículo o sea el número 15 del capítulo primero del libro primero el libro consagrado a las ideas asignatas negó que la autoevidencia de los principios que son notorios por sí o sea los axiomas sea una condición suficiente para su natividad o sea para que sea nativo para que sean nativos que sean autoevidentes no es suficiente para que sean nativos como por nativos entendamos innatos 1 1 18 el conocimiento tácito no es realmente distinto de la competencia cognitiva de la misma mente contra el innatismo o sea el nativismo el autor estableció la siguiente consideración la cual opera mediante una reducción a lo inverosímil podemos suponer verosímil que un niño dotado de caracteres interamentales y de proposiciones verdaderas paréntesis esos caracteres interamentales vendrían a ser algo así como protonoemas o sea nociones simplicísimas que son primigenias y que preexisten en la mente y de proposiciones verdaderas infundidas y auto evidentes no sea consciente de ellos aun cuando sean con naturales con su mente y tenga en cambio conciencia a propósito de estados exteriores de cosas esto es acontecimientos extraventales de otra manera conciencia al respecto de impresiones sensoriales atinentes a realidades que son extraventales esa suposición es inverosímil idénticamente implausible es la suposición de que haya en la mente humana una propensión inherente a otorgar sentimiento a contenidos y nociones adventicios y sin embargo una inclinación suficientemente acreditada por las observaciones a rehusarlo a caracteres pretendidamente inherentes a la mente y en esta medida nativos o sea intrínseca e indeleblemente enhebrados con esa tarama y esa urdimbre que es la mente argumentando a fortiori cabe añadir esta consideración en un niño cuya proximidad al estado primitivo al estado pristino supuesto por morde la disputa claro está es mucho mayor y cuya distorsión y deturpación culturales son mucho menores tanto más intensa y distinta habría de ser cuando menos en principio la conciencia acerca de los caracteres indelebles e innatos 1-1-28 toda vez que no existen máximas objetivas que sean susceptibles de universal consentimiento no existe juicio innato alguno 1-1-28 el asentimiento que los elementos eidéticos o sea o sea las ideas sedicentemente nativas suelen suscitar no es cualitativamente distinto de aquel que suelen generar múltiples proposiciones a las cuales rehusaríamos atribuir el estatus de proposiciones verdaderas e infundidas Locke constató mediante el presente contraargumento que la consideración atinente a la universalidad del asentimiento no es una condición suficiente en relación con que haya una cuando menos una proposición innata ubiquémonos en el texto puntualmente en el capítulo primero reitero el libro primero es el libro mediante el cual el autor combatió el nativismo el libro primero cuenta con una introducción la cual es sumamente interesante examinemos algunos elementos de esta introducción en la cual por cierto el autor definió en esta oportunidad con claridad lo que en el libro debe entenderse por idea primeramente ocupémonos de este tema figura en el artículo octavo lo que mienta la palabra idea o sea lo que denota la expresión idea y aquí lo que me pareció necesario aseverar respecto de la ocasión de esta investigación acerca del intelecto humano pero antes de proseguir con lo que he pensado en ese propósito desde ahora debo excusarme con mi lector por el frecuente uso de la palabra idea el cual desde luego en aquel escenario debe de haber sido desconcertante reitero en aquel escenario lectoal el empleo del término idea debe de haber sumido en perplejidad porque como probablemente lo saben idea solía entenderse en un escenario académico como el arquetipo preexistente en el intelecto divino como puede entonces con coherencia acelerar que el intelecto humano porta consigo ideas que hemos de entender porque el intelecto humano sea portador de ideas esa parece ser una extravagancia ahora bien desde luego el autor operó una resemantización del término idea el término según el autor es el que mejor sirve al propósito de denotar lo que es objeto del entendimiento cuando una persona humana piensa en esta medida he utilizado el término idea para denotar aquello que mis contemporáneos suelen denotar mediante expresiones como fantasma como noción como especie o aquello que sea en que se ocupa la mente en la medida en que piensa y en esta medida no pude evitar el empleo frecuente del término idea idea entonces equivale desde este punto de vista a noción la idea es un objeto mental en la medida en que la noción es un objeto mental supongo que se me considera sin dificultad que hay tales ideas cuando menos una en la mente humana todos son conscientes de cuando menos una idea y las palabras y los actos de las personas humanas son indiciales de que en las mentes de las otras personas existe cuando menos una idea supongo que se me considera sin dificultad que existen ideas en las mentes de las personas humanas y aquí el argumento en su conjunto todos tienen conciencia de ellas en sí y las palabras y los actos de las personas humanas mostrarán satisfactoriamente que están en las mentes de los otros podemos inferir su existencia en las otras mentes de las palabras que los otros utilizan y de las acciones de los otros notos nuestra primera investigación será la investigación acerca de cómo entrarán las ideas en la mente de lo cual se ocupó el autor en el punto mismo de partida del libro segundo muy bien cuál es el designio de la indagación del autor investigar los orígenes la certidumbre y el alcance del entendimiento humano junto con los fundamentos y grados de las carencias opiniones y asentimientos este parece el designio de la obra reitero la oración investigar los orígenes la certidumbre y el alcance del entendimiento humano y asimismo los fundamentos y grados de las carencias de los grados se ocupó en el célebre capítulo número 16 del libro cuarto uno de los más importantes de toda la obra opiniones y asentimientos no entraré en las consideraciones físicas a propósito de lo mental el autor no se ocupó de la fisiología de la percepción sensorial no lo olvidemos el tratamiento de sus temas fue antes que todo un tratamiento o bien psicológico o bien epistemológico y por cuáles movimientos de nuestros espíritus puntualmente los célebres espíritus animales frecuentemente invocados por René Descartes en su célebre tratado acerca de la persona humana y en su las pasiones del alma los espíritus animales los cuales son cuerpos enormemente sutiles y por añadidura velocísimos los cuales circulan a una altísima velocidad dentro del cerebro impactando contra la glándula pineal como lo hemos constatado hace algunas semanas por cuáles movimientos de nuestros espíritus animales llegamos a tener sensaciones en nuestros órganos sensoriales o sea nuestros sensorios o ideas en nuestros entendimientos ni tampoco si en su formación estas ideas algunas o todas dependen o no dependen de la materia estas especulaciones fueron marginadas por el autor como ajenas a sus designios no como ilegítimas sino como ajenas a sus designios bastó a su actual propósito considerar las facultades de discernimiento de la persona humana según se empleen respecto de los objetos de que se ocupen y tengo para mí que no habré malgastado mi empeño en lo que en esto respecto se me ocurra si mediante un sencillo método histórico logro proporcionar alguna razón de la manera según la cual nuestros entendimientos alcanzan esas ideas o sea la derivan lo que el autor propuso de alguna manera ha sido elaborar una suerte de historia natural a propósito de las ideas cuál es el método merece la pena averiguar los límites entre la opinión y el conocimiento y examinar en lo referente a objetos que no conocemos por cuáles medidas debemos regular nuestro sentimiento y moderar nuestras persuasiones estos parecen temas que corresponden a la epistemología reitero el contenido de la sección tercera merece la pena averiguar los límites existentes entre la mera opinión o sea la doxa y el conocimiento y examinar en lo tocante a objetos de los cuales no tenemos conocimiento cierto o sea no tenemos conocimiento como supongamos que la certidumbre sea una condición necesaria para el conocimiento lo cual es característico del epistemismo en ausencia de certidumbre el conocimiento no cabe porque la certidumbre es una condición necesaria para el conocimiento tocante a las cosas de las cuales no tenemos un conocimiento cierto por cuáles medidas debemos regular nuestro asentimiento de otra manera cuáles son las condiciones necesarias conjuntamente suficientes para asentir con legitimidad y moderar nuestras persuasiones para este fin me adecuaré al siguiente método en primer lugar indagaré acerca del origen de las ideas en segundo lugar intentaré mostrar cuál conocimiento adquiere por esas ideas el entendimiento humano en tercer lugar indagaré acerca de la naturaleza y a propósito de los fundamentos de grados de asentimiento como por ejemplo la fe o la opinión con lo cual quiero referirme a ese asentimiento que otorgamos a cualquier proposición en la medida en que es verdadera pero de cuya verdad no tenemos aún conocimiento cierto o sea a propósito de cuya verdad la verdad de la proposición no tenemos fundamento no tenemos justificación epistémica aquí tendremos oportunidad para examinar las razones y los grados del asentimiento puntualmente en el capítulo número 16 del libro cuarto cuál es la utilidad del conocimiento del alcance de nuestra comprensión esta parece una porción del texto pletórica de conexión con el cartesianismo si por esta investigación acerca de la naturaleza del entendimiento humano conseguimos descubrir sus capacidades o sea sus potencias hasta dónde alcanzan cognoscitivamente respecto de qué cosas están en algún grado en proporción y dónde en cambio nos traicionan o sea dónde producen creencias que no son confiables presumo que será útil para que prevalezca en la ocupada mente de las personas humanas la conveniencia de ser más cauta en cuanto a entrar en indagaciones cuyo contenido supera las capacidades comprensivas del intelecto humano o sea el simple hecho de que una indagación acerca del entendimiento humano permita establecer lo anterior confiere a esa indagación relevancia en el sentido de que conocido lo anterior cabará a continuación omitir una pluralidad de pesquisas ninguna de las cuales podría ser conducida a buen puerto por un intelecto como el intelecto humano en este concreto respecto la utilidad de la indagación es una utilidad de carácter preventivo de carácter profiláctico o sea esta indagación en la medida en que se realice posibilitará la prevención de una pluralidad de indagaciones ociosas indagaciones que el intelecto humano de ninguna manera podría conducir a buen puerto podría realizar exitosamente quizás entonces no seamos tan temerarios presumiendo de un conocimiento universal como para suscitar preguntas y para asumirnos y para asumir a otros en perplejidad acerca de objetos para los cuales el intelecto humano no es adecuado o sea objetos a los cuales el objeto perdón el intelecto humano no se haya adecuado esta construcción es bárbara objetos para conocer los cuales el intelecto humano no es adecuado ahora así el quinto artículo es muy conocido según el quinto artículo no es las capacidades cognoscitivas son las adecuadas a un estado como el humano y a intereses como los del animal humano aún corto la comprensión de nuestros intelectos se queda muy corta respecto de la vasta extensión de los objetos existentes en el universo tendremos sin embargo causa suficiente para alabar a Dios por aquella porción y grado de conocimiento que ha otorgado a la persona humana tan por encima de todos los demás habitantes de esta no estar mansión buena causa tienen las personas humanas de estar satisfechas con lo que Dios ha creído que les conviene puesto que les ha dado como cabe desprender de la segunda de las epístolas atribuidas al apóstol San Pedro capítulo primero versículo tercero o sea todas las cosas que pertenecen a la vida zoen y a la piedad eusebeian por cortos que se queden nuestros conocimientos a propósito de una pluralidad de objetos por ejemplo la materia por ejemplo el alma humana por cortos que se queden respecto de una comprensión universal a propósito de la naturaleza asegura sin embargo a su gran interés tener suficiente luz para conducirlos hasta el conocimiento de la causa primera y para mostrar cuáles son sus deberes según Immanuel Kant al reconocer lo primero John Locke incurrió en una flagrante incoherencia en el sentido de que si su fisiología del entendimiento humano es verdadera entonces todo concepto humano es un concepto de carácter empírico sin embargo el autor inglés reconoció tácitamente por lo menos que existe cuando menos un concepto el cual no es empírico entonces desde luego incurrió en una incoherencia todo concepto humano es empírico y existe cuando menos un concepto humano el cual no es empírico o de otra manera si su fisiología del entendimiento humano es verdadera entonces si su fisiología del entendimiento humano es verdadera entonces no existe un solo concepto que pueda utilizarse con legitimidad más allá de los límites del conocimiento humanamente posible y en forma simultánea reconoció que existe cuando menos un concepto el cual puede ser utilizado con legitimidad cognitiva más allá de los límites del conocimiento humanamente posible o para expresarlo con mayor adecuación si la fisiología loqueana del entendimiento humano es correcta entonces todo concepto humano debe ser utilizado en conexión con experiencias y sin embargo en forma simultánea el autor reconoció que existe cuando menos uno el cual puede ser legítimamente utilizado más allá de cualesquiera experiencias humanamente posibles entonces parece haber una contradicción denunciada por Kant en su crítica de la razón pura una contradicción loqueana adelante una pregunta fue Kant el que primero acuñó el término fisiología para referirse al sistema de Locke no estoy seguro de eso Luis cabe esa posibilidad la de que él haya sido el primero que haya utilizado esta expresión en conexión con el sistema loqueano fisiología del entendimiento humano como hace algunos minutos lo hice observar en el siglo dieciocho algunos pensadores franceses por ejemplo hicieron alusión a una anatomía de las ideas o del entendimiento humano no a una fisiología del entendimiento humano digamos el uso era metafórico o estaban pensando efectivamente que ese era el caso con este tipo de investigaciones no no desde luego metafórico desde luego metafórico porque digamos obviamente eso parece como ignorar o bueno parece ser inconsistente con por ejemplo las primeras secciones del capítulo que plantean el carácter fuertemente normativo de una investigación como esta por ejemplo sí sí efectivamente 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 con eso estoy de acuerdo entonces pues veamos tenemos una razón adicional para suponer que el empleo fue puramente metafórico obviamente de los contextos de empleo de las expresiones se desparende que el empleo fue metafórico muy bien continuemos entonces para conducirlos hasta el conocimiento de la existencia de lo divino y para mostrar por otra parte cuáles son los deberes de carácter moral de la persona humana encontrarán suficiente materia para ocupar sus cabezas y para emplear sus manos con variedad con gusto y con satisfacción hasta aquí estas consideraciones nos hemos ocupado de lo que hemos de entender por la idea a continuación entremos en el capítulo segundo el propósito del cual es evidenciar que no hay principios innatos en la mente la manera según la cual adquirimos cualquier conocimiento basta para probar que no es innato es opinión establecida entre algunos por ejemplo René Descartes por ejemplo Henry Moore en su Enquiridion Eticum de 1667 quien en ese libro estableció que existen 22 noemata moralia o sea noemas morales de otra manera proposiciones de carácter axiomático relativamente a la ética cada una de las cuales es de carácter nativo algunos han establecido entonces que existen ciertos principios innatos existen en el intelecto humano ciertos principios innatos de otra manera ciertas nociones primeras koinai enoyai la célebre expresión de los estoicos la expresión debe traducirse como nociones comunes enoyai koinai nociones comunes antes que como nociones primarias o primeras caracteres de alguna manera impresos en el intelecto humano esta es también una expresión metafórica como impresos en la mente humana como si impresos en esta medida antes que una metáfora un símil que el alma recibe en su primer ser o sea en su primera condición y que trae al mundo con ella de otra manera esas nociones no son adquiridas bastaría para persuadir al lector desprejuiciado de la falsedad de esta opinión limitarse a mostrar como esperaba el autor hacerlo en las siguientes partes del texto como las personas humanas con el solo empleo de sus facultades naturales pueden alcanzar todo el conocimiento que poseen sin el auxilio de impresión innata alguna y pueden alcanzar la certeza sin tales nociones o principios innatos o sea el propósito del autor como atendamos a lo que ha establecido en este artículo consistió en evidenciar la ociosidad de la suposición de que existe la idea innata de que existen las ideas innatas y como se patentiza lo anterior mejor aún como se evidencia esa ociosidad realizando lo que ha escrito en esta porción del texto lo reitero las personas humanas más apropiadamente los cognoscentes pueden alcanzar todo el conocimiento que poseen sin el auxilio de impresión innata alguna y por añadidura pueden alcanzar la certidumbre sin esas nociones o sea sin las nociones innatas te imagino que fácilmente se concederá que sería impertinente suponer que las impresiones del color son innatas tratándose de una criatura dotada de vista y no menos absurdo sería atribuir algunas verdades a ciertas impresiones de la naturaleza y a ciertos caracteres innatos cuando podemos observar en nosotros ciertas facultades adecuadas para alcanzar conocimiento acerca de aquellas verdades como si hubiesen sido originalmente imprimidas en nuestra mente hasta aquí esta porción del del capítulo prosigamos entonces esta sinopsis el asentimiento que los elementos eidéticos aparentemente mejor aún pretendidamente infundidos suelen suelen suscitar no es cualitativamente distinto de aquel que suelen generar múltiples proposiciones a las cuales rehusaríamos el estatuto de proposiciones verdaderas e infusas el autor el autor constató mediante este contra argumento que la consideración atinente a la universalidad del asentimiento no es una condición suficiente para que una o múltiples proposiciones sean innatas acerca de los principios morales el autor precisó que el descubrimiento de los principios morales y la adhesión reflexiva a ellos requiere antes que todo discurso y por añadidura la función inferencial del lenguaje basta para su posible admisión por una comunidad de agentes morales interlocutivos que los principios sean susceptibles de una fundamentación apodíctica una porción que no es deleznable de la filosofía moral puede fundarse mediante argumentos demostrativos en esta medida cabe una ética demostrativa una tesis que algunos de los adversarios del autor suscribieron en relación con las acciones el autor quien adoptó una posición de alguna manera proto pragmatista estableció que abrigaba desde muy temprano la convicción ética de que aquellas o sea las acciones constituyen los mejores intérpretes o sea las mejores instancias para la interpretación de los pensamientos el deseo con natural de felicidad y la no menos con natural aversión hacia la miseria son inclinaciones incohercibles de la dimensión volitiva de la persona en absoluto consisten en principios ni en caracteres mentales nativos en este aspecto la natividad no puede ser admitida sino bajo el aspecto de la competencia pero si obaramos esa resemantización de la natividad decía si realizamos esa resemantización entonces naufragamos en la trivialización del ignatismo porque haremos de este una tesis trivialmente verdadera esta es la objeción del autor contra la respuesta leibniz o sea el ignatismo virtualista podemos en efecto adoptar el ignatismo virtualista sin embargo al hacerlo hacemos del ignatismo una tesis trivialmente verdadera el mejor signo de que los principios morales no son proposiciones verdaderas innatas y en esta medida notorias por sí mismas pensemos en los noemas morales según Henry Moore noemata moralia consiste en que administrar de demostración lo cual la cual es una de las funciones propias de la filosofía moral otro indicio de que son adquiridos consiste en la pluriversidad de las carencias y de los argumentos por no reparar en las discrepancias y correlativos debates en torno de los principios morales el argumento es el siguiente si hubiese principios innatos entonces esos principios de ninguna manera podrían ser susceptibles de reparo legítimo y si este fuese el caso entonces la controversia a propósito de los principios no cabría sin embargo la ética está repleta de discrepancias a propósito de los principios si tal es el caso entonces la admisión de la existencia de ideas innatas dentro del ámbito de lo volitivo es inaceptable cabría semejante pluralidad en relación con proposiciones necesariamente verdaderas afuera de su natividad asimismo la inatez o sea la natividad de los primeros principios de orden práctico imposibilitaría la existencia de sociedades como algunas de las amerindias en cuyos senos se constituyeron instituciones jurídico políticas que se oponen a nuestra carencia acerca de la dignidad intrínseca de la persona humana pensemos en todos aquellos conglomerados humanos que practicaron en la América prehispánica la antropofagia respecto de la propia prole relativamente a los ascendientes etcétera esos colectivos habrían actuado flagrantemente contra evidencias inquebrantables atinentes a los primeros principios del comportamiento humano este interesante argumento figura en el segundo capítulo artículo sexto el autor por cierto estaba muy familiarizado con las crónicas publicadas en el siglo dieciséis y en el siglo diecisiete a propósito de los pueblos nativos de la América prehispánica como les parezca detengámonos durante cinco minutos regreso en el acto con permiso bien profe le pasé una versión digital del ensayo pero o sea del ensayo sobre entendimiento humano pero que es de la versión del fondo de cultura económica o sea que es como ya bueno no es una versión digital es más como un escaneo pero que por lo menos si se ve es como más estético excelente Luis te agradezco mucho te agradezco mucho cuán amable si lamentablemente la versión que les he proporcionado no es visualmente agradable bueno profe te podría compartirnos este texto este texto es un libro pensado para combatir el insomnio hombre es algo tan espantosamente tedioso que es mejor hombre que se ha sepultado es en realidad un diario hombre vaya diario voy a pensarlo hombre me avergonzaría mucho compartir este texto hombre pero agradezco mucho el interés hombre agradezco mucho el interés recuperaré un par de elementos esta porción del libro es desde luego muy interesante pero muchos de los argumentos esgrimidos por el autor son argumentos muy endebles en el sentido de que ni por asomo permiten establecer lo que el autor pretendía establecer mediante estos argumentos leibniz se percató de ello fácilmente y lo patentizó en sus nuevos ensayos puntualmente en el libro primero el libro que corresponde a este libro al libro primero del ensayo sobre el entendimiento humano sea de esto lo que fuere algunos de los apuntamientos del autor son muy interesantes a propósito de las leyes prácticas por ejemplo estableció que son contraestímulos contrarios a la exorbitancia de los deseos de los agentes morales las leyes naturales las cuales participan del derecho natural pueden ser conocidas en la medida en que se ejercen nuestras facultades de conocimiento si acaso son innatas entonces son innatas de acuerdo con un sentido extremadamente impropio del término innato la asunción del cual sentido trivializaría a cabalidad el innatismo de las indéresis o sea de los primeros principios de orden práctico porque lo vaciaría de contenido en el sentido de que sería compaginable con cualesquiera estados psíquicos de otra manera sería trivialmente verdadero porque sería compatible con todo estado mental con toda situación en tal caso sería indiscernible de la antítesis del innatismo disculpen en tal caso sería indiscernible del emissions no 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 en efecto de la antítesis del innatismo en tal caso sería indiscernible de la antítesis del ignatismo Este me parece un argumento interesante, o sea, existe un cierto ignatismo, el cual es tal que es consistente con cualquier estado de cosas, en forma tal que es últimamente indiscernible de la antítesis misma del ignatismo, habida cuenta de lo cual ese ignatismo sería trivialmente verdadero. El autor apeló en relación con los principios de índole práctica a un argumento estructuralmente idéntico a uno que invocó en relación con los de carácter teórico, a saber si aquellos existiesen entonces, la conciencia acerca de ellos debería ser tanto más intensa y precisa cuanto menor fuese la edad del sujeto cognoscente. O sea, cuanto mayor fuese la proximidad del sujeto a su venturosa residencia dentro del útero materno. Sin embargo, esa consecuencia factual es paladinamente falsa. Muy bien, limitémonos a estas consideraciones. No pretendo examinar con detenimiento la totalidad del libro primero. Vayamos a lo siguiente, o sea, al libro segundo. Hagamos, sin embargo, algunas precisiones liminares, no sin previamente evocar lo que planteó Jorge Luis Borges en Funes el Memorioso, un relato cuyo intertexto inmediato es precisamente el ensayo sobre el entendimiento humano. Locke, en el siglo XVII, postuló y reprobó un idioma imposible en el que cada cosa individual, cada piedra, cada pájaro y cada rama tuviese un nombre propio. Proyectó alguna vez Funes un idioma análogo, pero lo desechó por parecerle demasiado general, demasiado ambiguo. En efecto, en efecto, no sólo recordaba cada hoja de cada árbol, de cada monte, sino cada una de las veces que él había percibido o imaginado, para cada una de las cuales podía disponer de un nombre propio. Primeramente, rememoremos que Locke asumió la tricotomía estoica de las ciencias, las cuales son la lógica, la física y la teoría moral. Esta es la tricotomía enunciada en el último capítulo de la obra, o sea, el número XXI del libro IV. Prescindió de la expresión lógica y propuso, en cuanto que es sucedáneo, la expresión semiótica. Entre la división de las ciencias, el último capítulo del texto, el vocablo correspondiente a semiótica, denota la disciplina consagrada al tratamiento intelectivo de los signos. Porque la palabra es, entre los signos artificiales, el más útil instrumento, la semiótica puede denominarse con propiedad lógica. La semiótica debe considerar la naturaleza esencial de los signos empleados por la mente. Para la comprensión de los entes y para la comunicación. La posición del autor a propósito de este tema ha sido muy interesante porque fue de carácter mentalista. En el sentido de que, según Locke, el pensamiento antecede ontológicamente al lenguaje. Por añadidura, sostuvo el internismo semántico. En realidad, utilicé mal la expresión mentalismo, disculpen ustedes. Lo que habría debido establecer en primer lugar es que, según Locke, el pensamiento antecede naturalmente, o sea, según el orden de la esencia al lenguaje, de otra manera y en forma más apropiada, la antecedencia del pensamiento relativamente al lenguaje es una antecedencia ontológica. Esta es la primera tesis. La segunda tesis, no menos importante, es que, según el autor inglés, el significado es una concepción interna de lo mental, o sea, una idea, una concepción interna formada por la mente. Esta tesis, la cual he enunciado en segundo lugar, suele ser denominada internismo semántico. Según el internismo semántico, el sentido es interno relativamente a la mente, no externo relativamente a la mente. Ahora bien, ambas tesis conjuntamente asumidas equivalen al mentalismo. Ahora sí, el mentalismo es en realidad equivalente a la conjunción de ambas tesis. Locke fue un autor mentalista porque asumió con simultaneidad ambas tesis. Entonces, como decía, porque la palabra es entre todos los signos artificiales el instrumento de mayor utilidad, la semiótica puede denominarse con propiedad lógica. La semiótica debe considerar la naturaleza de los signos empleados por la mente para la comprensión de los entes y para la comunicación. El signo artificial, o bien el articulado, o bien su expresión gráfica, ejerce dos funciones, la significativa y la comunicativa. La mente necesita los signos, no solamente para cimentar sus procesos intelectivos y significativos, sino también para comunicar sus contenidos eidéticos o nocionales. Una de las tesis más interesantes esgrimidas por el autor es que, si bien es cierto que el pensamiento antecede lógicamente al lenguaje, existen unas ideas de una tal complejidad que, en la medida en que no se dispone del lenguaje, los contenidos no pueden fijarse. Y en esta medida, en ausencia del lenguaje, la mente no podría lidiar con esos contenidos, en el sentido de que no podría preservarlos, no podría retenerlos, o peor aún, no podría identificarlos. Esa es una de las tesis más interesantes del ensayo. Entonces, al fin y al cabo, parece haber dependencia de la mente, de una mente como la humana, relativamente al lenguaje, alguna variedad de dependencia. Como lo he... ¿Perdón? Ah, disculpe. Al criticar el ignatismo de la esfera práctica, una crítica de la cual nos hemos ocupado, tangencialmente por lo menos, en el capítulo número 3 del libro número 1 del ensayo, el autor procedió a formular una crítica puntual del ignatismo. Este me parece un apuntamiento importante desde el punto de vista de la historia de las ideas. Concretamente, contará Henry Moore, quien en su Enquiridion Eticum del año 67 definió la ética como el arte de la vida buena y la felicidad. En el capítulo tercero de su Enquiridion, el autor inglés estableció que la recta razón no se funda sobre la facultad boniforme de la mente, o sea, la voluntad, sino sobre una facultad para la intuición intelectiva, el intelect. El objeto del nus es el noema, o sea, el objeto de la mente es el contenido inteligible de carácter proposicional, la determinación de cuyo valor veritativo acontece intuitivamente, en el sentido de que mediante una intuición se establece que la proposición es verdadera. En conformidad con el autor, la sola consideración de los noemas, clase a cabalidad, tanto como la degustación de la miel, la cual es dulce y deliciosa, o sea, la consideración de los noemas es tal que la perseguimos por ella misma, habida cuenta de que es intrínsecamente deleitable. Una consideración similar a la de Aristóteles en el libro primero, capítulo primero de su Metafísica, a propósito del deleite que las percepciones de carácter visual procuran por sí mismas, las perseguimos por ellas mismas, habida cuenta de que en sí mismas nos deleitan. De otra manera, la aprehensión visual de lo plural es intrínsecamente deleitable. En esta medida la perseguimos por ella misma, abstracción hecha de fines diferentes o distintos de la aprehensión visual. Los noemas aludidos, noemata en latín, una expresión calcada con respecto de la correlativa expresión griega, son veintitrés. Los primeros doce versan sobre tres de las virtudes cardinales, la prudencia, la temperancia y la fortaleza. Estos noemas atañen a las obligaciones en las cuales está cada cual relativamente así. Los restantes son sin cambio versan sobre la virtud de la justicia. Son atinentes a las obligaciones o deberes en los cuales estamos relativamente a los otros, Dios incluido. Hasta aquí esta consideración a propósito del ignatismo. Pero veamos, disculpen ustedes, necesito localizar otro texto. Otro texto porque no he encontrado aquí lo que necesito. Comencemos en realidad. Lo haré con independencia del texto. Comencemos a ocuparnos del capítulo número uno del libro número dos. El libro a propósito... El libro número dos es el libro consagrado por el autor a las ideas. El capítulo primero se intitula de las ideas en general y de su origen. Otra aproximación a la idea es aquella que figura en el artículo número uno. La idea es el objeto mismo del acto de pensar. Esta es entonces la caracterización lo queana a propósito de la idea. Mejor aún, es la definición adoptada por el autor a propósito de la idea. La idea es el objeto del acto de pensamiento. Puesto que toda persona humana es consciente para sí de que piensa, la versión lo queana del cogito ergo suma, y siendo aquello en que su mente se ocupa, en la medida en que piensa, las ideas que están en ese lugar, o sea, en el pensamiento, no existe duda razonable acerca de que las personas tienen en su mente varias ideas. Otra vez, porque creo que he cometido un error al leer. Toda persona humana es consciente para sí de que piensa, y siendo aquello en que su mente se ocupa, mientras está pensando las ideas que están en la mente, de las cuales, desde luego, la mente es consciente, no hay duda de que las personas tienen en su mente ideas, varias ideas, como las expresadas por una pluralidad de términos, por ejemplo, blancura, dureza, etc. Resulta, entonces, que lo primero por averiguar es cómo adquiere esas ideas. Según el autor, no podemos dudar sensatamente de que las mentes de los otros tengan ideas. Podemos conjeturar con una enorme plausibilidad rayana en la certidumbre, me permito añadir una certidumbre de carácter moral, que las mentes de los otros tienen ideas. Lo sabemos en consideración de su comportamiento, o sea, el comportamiento de los otros, y en consideración de las expresiones lingüísticas que suelen utilizar. Mejor aún, de las expresiones que suelen utilizar, las cuales son sonidos articulados, sonidos que solemos asociar a una pluralidad de representaciones mentales. Reitero que este es el argumento lokeano, en favor de la existencia en los otros, de objetos del acto de pensamiento, o sea, las ideas. Por cierto, esos objetos de los actos de pensamiento son objetos inmediatos de los actos de pensamiento. La idea, según su sentido lokeano, parece indiscerable de la idea, según su sentido cartesiano, la forma del pensamiento, por virtud de la cual forma el pensamiento es inteligible. Con esa forma, el pensamiento establece un contacto inmediato y, por lo tanto, un contacto directo. Desde este punto de vista, la idea es un dato con el cual la mente establece un contacto inmediato y, por ende, un contacto directo. Reitero, desde este punto de vista, la idea es un dato, es un datum con el cual la mente establece una relación de carácter inmediato y, por lo tanto, una relación de contacto directo. Una relación de contacto inmediato y, por lo tanto, una relación de contacto directo. La mente no puede dudar sensatamente de que tenga ideas. que tenga ideas es, reitero, un estado de cosas del cual no puede dudar sensatamente. Entonces, algunas de estas palabras son blancura, dureza, dulzura, pensar, movimiento, elefante, etc. Lo primero que debe averiguarse es cómo alcanza estas ideas, o sea, cómo llega a tener impresiones como estas. Sé que es doctrina recibida, que existen ideas innatas. Sabemos que el autor ha recusado esta opinión con fundamentos sobre una plétora de argumentos. Esas ideas son caracterizadas por algunos como caracteres innatos. Según el autor, esos caracteres no existen. Número dos. Todas las ideas vienen de la sensación o de la reflexión. O sea, las ideas son o bien sensoriales o bien reflexivas. Mejor aún, las fuentes de las ideas son, por una parte, la sensación, por otra parte, la reflexión. Unas ciertas ideas, las cuales son las ideas simples, se dividen en ideas simples o bien de sensación o bien de reflexión. Las fuentes fundamentales son entonces la sensación y la reflexión. Supongamos que la mente sea un papel en blanco o bien una tabula rasa. Esa es la suposición del autor. La mente es una tabula rasa. De otra manera, ni il est in intellectu quod prius non fuerit in sensu. Nada existe en el intelecto que previamente no haya existido en el sentido. Antes del advenimiento de las ideas, la mente es una tabula rasa. Ahora bien, ¿cómo llega a tener las ideas? ¿De dónde procede ese cúmulo prodigioso de ideas que la activa e ilimitada imaginación ha pintado en la mente? ¿De dónde procede ese material de la razón y del conocimiento, según el autor o de la sensación o de la reflexión? Los sensualistas del siglo XVIII consideraron que no existen, perdón, que no existe necesidad que no existe necesidad de una facultad de carácter reflexivo. Toda idea desde el punto de vista de los sensualistas del siglo XVIII procede de la sensación. Respondió el autor con una sola palabra, la experiencia, la experiencia es la fuente del cúmulo de las ideas, el fundamento de todo nuestro conocimiento, del cual en última instancia se deriva. Los objetos de la sensación, uno de los orígenes de las ideas, nuestros sentidos establecen relaciones con objetos sensibles particulares, cada uno de los cuales es un individuo, ese objeto sensible particular es en principio una substancia material. Esos objetos sensibles a los cuales el autor se ha referido en el artículo tercero son entes individuales, mejor aún, entes reales, entes concretos y por añadidura substancias materiales. me permito anticipar un elemento muy importante, esas substancias materiales son vehiculares de una esencia real, una esencia denominada por el autor esencia real. La esencia real es la constitución interna del objeto, esa constitución interna del objeto es el fundamento de una pluralidad de propiedades del objeto, propiedades que podemos conocer de alguna manera. Reitero, esa constitución interior o interna es el fundamento de una pluralidad de propiedades tenidas por el objeto, el cual es una substancia material. Esa esencia denominada por el autor en el libro tercero esencia real es humanamente incognoscible. El autor la denominó, perdón, esa esencia es humanamente incognoscible. Aquella esencia que podemos conocer es aquella a la cual en el libro tercero denominó esencia nominal, la cual es en realidad una idea. La única esencia a la cual tenemos acceso es la esencia nominal, la cual es eidética, o sea, es una idea. Los objetos de la sensación entonces son objetos sensibles particulares, de otra manera, individuos, los cuales transmiten perspectivas y distintas percepciones a la mente. De otra manera, esos entes denominados por el autor objetos sensibles particulares son las causas de las percepciones sensoriales, transmiten respectivas y distintas percepciones a la mente. De otra manera, actúan en relación con los sensorios y transmiten a la mente una percepción. Por cierto, en formas multivarias causan afecciones en el sujeto percipiente y así como llegamos a tener esas ideas que tenemos del amarillo, del blanco, o sea, de la pluralidad de los colores alcanzamos ideas de las cualidades sensibles. Así como alcanzamos aquellas, alcanzamos la totalidad de las ideas de las cualidades sensibles. Las cualidades sensibles son las cualidades susceptibles de conocimiento sensorial. Y aquí lo que hemos de entender por cualidades sensibles. Las cualidades susceptibles de conocimiento sensorial. Las cualidades sensibles son propiedades. Cada una de las cualidades sensibles es una propiedad. Lo cual, cuando asevero que eso es lo que los sentidos transmiten a la mente, o sea, percepciones, quiere decir que transmiten desde los objetos exteriores hasta la mente, lo que en ella, o sea, en la mente, producen aquellas percepciones. En cuarto lugar, las operaciones de nuestra mente, el origen de nuestras ideas. La otra fuente es, desde luego, la reflexión, o sea, la capacidad que posee la mente de hacer de sí misma el contenido de cuando menos un pensamiento. La otra fuente de la cual la experiencia provee de ideas al intelecto es la percepción de las operaciones interiores de nuestra mente. O sea, esas operaciones, por ejemplo, la operación rememorativa, es susceptible de una idea. Reitero, esa operación mental, por ejemplo, la rememorativa, es susceptible de concepción, es susceptible de ser concebida. ¿Por quién? Por la mente, la cual puede elaborar una idea acerca de esa operación. Esa idea es una idea de carácter no sensorial, sino antes bien reflexivo. Las cuales operaciones, cuando el alma reflexiona sobre ellas y las considera, proveen al intelecto de otra serie de ideas que no podrían haberse derivado de objetos exteriores, por ejemplo, la idea de la percepción, la idea del pensamiento, la idea de la duda, la idea de la creencia, la idea del razonamiento, la idea del conocimiento, la idea del querer. Desde luego, para alcanzar una idea como la del razonamiento, es imperioso apelar a la función inferencial del entendimiento humano. La misma consideración es aplicable al conocimiento, al querer, etc. Las ideas correlativas son ideas de reflexión, no son ideas sensoriales. Esta fuente de origen de ideas se halla en la persona humana, y aunque no es un sentido, porque nada tiene que ver con los objetos sensibles, de carácter exterior, con todo se parece mucho, y puede denominarse con propiedad sentido interno. O sea, el autor reconoció con Aristóteles la existencia de un sentido interior. Según el autor, ese sentido interior no es otro que la capacidad de la mente para producir ideas acerca de sus propias operaciones. Así como a la otra la denomine sensación, a esta la denomino reflexión, ha escrito el autor, porque las ideas que ofrece la mente por conducto de esta facultad son solamente tales como aquella que la mente realiza al reflexionar acerca de sí. De ahí la denominación ideas de reflexión. En quinto lugar, todas nuestras ideas son o de la una o de la otra clase. Esta parece una disyunción excluyente. Me parece que el intelecto no tiene la menor vislumbre de alguna idea que no sea de las que recibe de uno de estos dos orígenes. Y hasta aquí la sesión de hoy. Proseguiremos el próximo lunes.